contamos con la línea de cajas planos todos los modelos casi todos los modelos un detalle muy importante que es un plástico no tan rígido que no se parte no se reseca es eterna esta caja de pesca ya vienen preparadas para poner los señuelos tiene varios compartimientos los riles las líneas los señuelos para que no se mezclen o se cambien los triples vienen las separaciones una caja muy pero muy buena y sobre todo es una caja que aguanta peso porque a usted hasta arriba el bote lo puede usar como asiento bueno detalles de terminación importantísimo muy buena manija fuerte confortable seguro una caja prácticamente inrompible por eso lo que es la línea plano en el pez gordo puede encontrar varios modelos como así también en otra publicidad lo vamos a mostrar la línea de bolso plano así que saludos amigos pescadores nos vemos en la próxima